Se llama originalmente Danza con Lobos, pero yo la llamo Danza con Gordos, ¡sí señor! Don Lucho Perrucho ¡Jujú! ¡Mia! ¡Uno, dos y tres! ¡Llegaron los Pina! ¡Estos récords! ¡Este niño pista hermosa! ¡Se baila y se goza! ¡Se fuma la cosa apestosa! ¡Qué bonito! ¡Oye Don Lucho! ¡Ya puedes pasar lista! ¡Ya llegamos, ya estamos! ¡En la pista! ¡Hermano Salazar! ¡Ahí está para ese pinche miguel! ¡Pirra maldito! ¡Y no podía faltar! ¡El pequeño Ismailito! ¡Y la empresa Disco Móvil Atlántico! ¡Dicen! ¡Y báilale! ¡El Morro Sazteca! ¡Ese pinche yumpe! ¡El John! ¡El Trece Bolillo! ¡Pequeñas Mafia! ¡Cholita! ¡Atenita! ¡Ahí está para la sala, Rocío! ¡Échale, Chío! ¡Ese de G! ¡Ojos Rojos! ¡Esa pinche para! ¡Desde Isla Coquita! ¡Vaya! ¿Qué pasó con la Diabla? ¿No baila en la Diabla? ¡Hola, Ligüí! ¡Báilate en la Diabla! ¡Porque nosotros somos como Don Lucho! ¡Simplemente otra cosa! ¡Ojos Rojos! ¡Ese pinche para el Pedi Cholo 16! ¡Grifo, Mola, Gato! ¡Isa! ¡Aquí está la Coquita! ¡Échame los perros! Esta noche abrí mi mente Iluminé mi imaginación Un saludo ¿Para el qué? ¡Para el crao! ¡Chundito! ¡Sonidero de coraza! ¡Y la gente del Charquito! ¡Suéltame los perros! ¡Ahí está para los novios! ¡Entre Beto Marcos! ¡La bellísima Liz! ¡Felicidades! ¡De parte de Omar! ¡De parte de Luis! ¡Raúl! ¡Miguel! ¡Y Víctor! ¡Padrinos de sonido! Mil gracias Esto que es el otro Saludito de la Buena Corazón Latino Se llama Danza con Osos Danza con los gorditos ¡Ajá! ¡Qué bonito se mueven los gordos! 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 Cholo 16, Grifo, Bola, Draster Cholita, Isayel, Ese pinche cachorro. Llegó la agonización, OTR, Isayel. Llegó la agonización, OTR, Isayel, Ese pinche cachorro. Llegó la agonización, OTR, Isayel, Ese pinche cachorro. Danza con gordos, danza con gordos. No manches, chata, no manches, chata, no bailas. Ya quiero llorar, eh. Dice que no hay caballeros. ¿Qué pasó, güey? Ahorita te mando el chipotis. Desde la ciudad de la montaña, la fuerza del sabor. Ahora queremos que levanten la mano la clase trabajadora, ¡sí, señores! Todos aquellos carnalitos que trabajan de lunes a sábado, correteando la chuleta, ¡sí, señor! Porque la neta, la neta, el dinero no alcanza, carnal. Entre más ganas, más quieres, güey. Dice, por acá, nosotros no somos como... Dice, nosotros no somos como la marihuana, lo que quiere México y la Unión Americana. Pocos pero locos, morros, aztecas, ojos rojos, mara, perri, cholo, dieciséis, gato, puma, tabi. ¡Ay, se me acabó el aire para Tami Grifo, Dacer, Cholita, Isa, hasta escracoaquita la bella! Queremos agradecer una vez más la invitación de los padrinos de sonido, Omar Valeriano. ¿En dónde estás, carnal? ¿Omar? ¿Tú eres Omar? ¿No? ¿En dónde está Omar? Omar. Omar, no te hagas que la Virgen te habla. Ahí está mi carnalito Omar Valeriano. Luis Hernández. ¿En dónde estás, Luisito? Levanta la mano, por favor, Luis. ¿En dónde está el tremendo Luis? Allá está de este lado, Luis Hernández. ¿Cuántos goles metiste hoy, güey? No es cierto, güey. Anda jugando allá en Uruapan. Ah, no, en Europa, güey. En Europa. Raúl Salgado. ¿Dónde está el Raúl? Tremendo Rula, chingados. ¿Dónde estás, carnal? Híjole. El tremendo Raúl Salgado, Miguel Hernández y Víctor Galvat. Vamos a continuar adelante, señores. Porque la neta, la neta, la banda vino a bailar, güey. Y queremos el grito. ¿Perdón? 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 Trabaja Carrillo esta noche, creo que sí. Creo que sí. Ay, güey. Tiene un tema de la pastilla. Bueno. Sí, señor. Qué bonito. ¿En dónde está la bandota que vino a echar desmadre esta noche? Vamos a bailar, señores. ¡Ey! 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 Gracias.